Sin importar si la época es buena, mala, si hay recesión o si hay un boom económico, siempre, siempre, alrededor del 80% de los deportistas profesionales terminan en la miseria solo 5 años después de retirarse. Así lo afirma una nota de Sports Illustrated de hace unos años, aunque la verdad que no hacía falta ninguna nota porque es algo que todos más o menos ya sabíamos. Algunos ejemplos de esto la verdad que sorprenden porque son fortunas inmensas las que fueron dilapidadas, como Mike Tyson, el boxeador, que logró evaporar casi 400 millones de dólares, o Ronaldinho Gaullo, que luego de tener una de las carreras mejor pagas como futbolista profesional terminó solo con 6 euros en la cuenta bancaria y además una deuda millonaria con el fisco brasileño. La verdad que el hecho de que este fenómeno sea tan común no debería sorprender a nadie. La mayoría de los deportistas de elite son personas hiper especializadas, pero en una única disciplina. Y la verdad que generalmente del resto de las cosas saben bastante poco. Se preparan durante años y años para una única cosa, jugar bien. Y la verdad que sean geniales jugando al fútbol o al básquet, tampoco los hace buenos administradores de fortuna, ni mucho menos inversores de éxito. Y la verdad me atrevería a decir que la realidad muestra que todo esto causa el efecto contrario. Pero igual todos los deportistas arruinados tienen varios puntos en común, cosas que todos, todos hacen y cosas que terminan vaciándole las cuentas bancarias básicamente. De las cosas que más dinero les quitan a los deportistas, la más notable de todas son las sociedades fallidas. Principalmente la sociedad de bienes y ganancias, que comúnmente llamamos sociedad conyugal o matrimonio. Porque para la ley los matrimonios son sociedades. Bueno, el tema es que los matrimonios fallidos le sacan literalmente la mitad de las fortunas a los deportistas. La verdad no es por generalizar, pero una gran cantidad, un número importante de deportistas profesionales son famosos por su estilo de vida disoluta. Lo cual en realidad no está ni bien ni mal, que cada uno haga lo que quiera con su vida. El problema es que esto casi inexorablemente termina llevándolos a juicio de divorcio. Lo que les termina costando muy caro. Y la verdad que en la mayoría de los casos de forma justificada. Pero bueno, los casos más famosos por ejemplo son el de Michael Jordan y el de Tiger Woods. Que desembolsaron 168 y 110 millones de dólares cada uno. Pero hay casos peores, hay casos de deportistas que tienen media docena o más de divorcios. Otra cosa muy común que hacen todos los deportistas profesionales con carreras bastante ilustres, digamos, es quemar plata sin parar viviendo como si su carrera fuese a durar eternamente. Y la principal forma que tienen de quemar guita es adquiriendo bienes que se deprecian con el tiempo. O como autos de lujo, o ropa cara y de autor, o accesorios y objetos como relojes o objetos de decoración. Que son carísimos cuando los compras y apenas las sacas de la tienda ya cuestan, no sé, la mitad. O un poco más de la mitad. También suelen comprar cosas que no solo cuestan muchísimo dinero al momento de adquirirlas, sino que además son muy caras de mantener. Como por ejemplo, no sé, un yate. O una mansión de 100 habitaciones. Piensen que solo el hecho de mantener un barco amarrado en una marina ya cuesta una pequeña fortunita al año. Y a esto hay que agregarle mantenimiento del equipo, el salario de la gente que opera el barco, bueno, etc. Lo mismo pasa con las mansiones. Para mantenerlas hace falta un patallón de gente. Además de tener que pagar los servicios y en algunos casos el condominio, si es que la propiedad se encuentra en un condominio cerrado. Que la verdad suelen ser las opciones predilectas de los deportistas muy famosos. Bueno, todos estos gastos sumados la verdad que terminan dando un número que a cualquiera le cura el hipo. Qué sé yo. Gastar varios millones de dólares al año en autos, ropa, jets privados, barcos y palacetes frente al mar, por no hablar de sexo, drogas y rock and roll. Todo eso puede ser fácil cuando un deportista está en lo más alto de su carrera, pero el problema es que las carreras deportivas duran muy poco y los ingresos que estas generan se terminan prácticamente del día para la noche. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque generalmente un deportista recién retirado todavía tiene por delante 40, 50 o incluso 60 años de vida, pero ningún tipo de ingreso. Y en la mayoría de los casos tampoco tienen ningún trabajo o ningún oficio. Para empeorar la situación están acostumbrados a un estilo de vida que no es para nada sustentable. Otro problemita no menor que sufren los deportistas de éxito es el efecto Paganini. Y no me refiero al músico, sino me refiero a que les encanta pagarle todo a todos. Es muy común que tengan una cohorte de adulones y amigos, si se pueden llamar amigos, que se la pasan oliéndole los pedos y riéndose de los chistes a cambio de poder chuparles la sangre. Es muy común que un deportista top pague viajes, hoteles, ropa, regalos, fiestas y demás cosas a, digamos por poner un ejemplo, 30 personas de su círculo íntimo. La verdad es que estas amistades difícilmente duren después de que las carreras de los deportistas se terminan. Y además, como si todo esto fuera poco, para empeorar la situación, la gran mayoría de los deportistas suelen tener representantes o consultores financieros que no siempre tienen a los intereses de sus representados como una prioridad. Y terminan haciendo verdaderos descalabros fiscales por los que los deportistas terminan pagando millonadas para no ir presos. En los últimos años hubo varios casos de futbolistas muy pero muy famosos que terminaron pagando pero millonadas para poder mantener la libertad porque habían defraudado al fisco en los países donde trabajan, España, Italia o Inglaterra. Como pueden ver, si sumamos la falta de educación financiera con una vida disoluta que lleva a divorcios, con tener un estilo de vida que es imposible de sostener, con pagarle todo a decenas y decenas de familiares y allegados, y por si esto fuera poco, tener managers y consultores a los que les interesa realmente un corno el bienestar del deportista, la verdad que sumando todo esto es un milagro que algún deportista logre mantener algo de guita en las cuentas bancarias. Igual yo creo que, personalmente, yo creo que las instituciones deportivas tienen algo de responsabilidad en todo esto, por no incluir ningún tipo de formación financiera mínima en sus academias deportivas. Ojo, tampoco digo que les enseñen a invertir en la bolsa a todos los chicos de 10 años que tienen en la academia. No, pero por lo menos, qué sé yo, algo, un par de charlas de cómo mantener números mínimamente saludables por lo menos a los miembros más jóvenes del primero y del segundo equipo del club. Que después de todo, son realmente jóvenes, suelen tener todos menos de 20 años. Y muchos de ellos son, como dijo Marcelo Bielsa en una charla de vestuario del Athletic de Bilbao, millonarios prematuros. Muy bien chicos, espero que les haya resultado interesante este recuento de cosas que llevan a los deportistas profesionales a la ruina. Bueno, nos veremos la próxima. Esto ha sido todo. No se olviden de, bueno, de lo que siempre decimos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, que todo eso ayuda a combatir el algoritmo de YouTube. Y nada más. Si tienen alguna duda, ahí están los comentarios ahí abajo. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Chau.